Saludos de Ricolas y bienvenidos a otra parte de Pokémon Negro 2 Random Lock Y ya habéis tenido que pasar en el anterior capítulo, una masacre Y hora de enseñar a los nuevos integrantes, ¿vale? A Cascarón le he cambiado el nombre a Rain, ¿vale? Porque sí, me ha gustado Rain Rain, o sea, si la Y con Y latina de lluvia, como provoca lluvia, pues eso Bueno, los nuevos integrantes, tenemos a Cascarón Este setting ya que, oye, no es la gran cosa, pero por lo menos, gracias a su super guarda Podré resistir movimientos de tipo, no sé, de tipos que no sean muy... que no sean eficaces Lo cual puede estar bien Y le he enseñado a Sombra Bill para aprovechar su stand de tipo fantasma, ¿vale? Y le he dado el encienso suave para que si en el caso de que le tienen algún ataque eficaz Que lo evite, ¿vale? No hay más Pompas está en el equipo por dos razones Porque no me apetece meter a ningún otro tipo siniestro o bicho En serio, casi todos los Pokémon que tengo son bicho o siniestro, ¿vale? No, mola Y aparte porque tiene bastante vida y defensa especial Puede estar bien En todo lo que cabe, si encuentro un mineral evolutivo mejor Y por enseñarle surf y vuelo, ¿vale? Para no desperdiciar ese espacio de movimientos con otros Y aparte a Exodual le he quitado surf y le he enseñado a Sombra Bill también Ya que podía Lo cual, pues, oye, pues estará mejor Dolmen sigue igual Y el noventa grande, T-Rex Este Cranidos era Ahora es un Rampardos Tiene mucho ataque Es más rápido que algunos de mis Pokémon Pero tiene habilidad Zoquete No puedo usar objetos equipados Las únicas excepciones que he visto A los que no le afectan esta habilidad Son los objetos de dinero Como moneda, moleto, incienso duplo Por eso lo lleva puesto Porque por sacarle utilidad Al objeto que lleve equipado, yo que sé Objetos de experiencia Como repartir experiencia, huevo suerte Y objetos de puntos de esfuerzo En plan cinta recia, estas cosas ¿Vale? Y bueno, ya de siguientes generaciones Megapiedras o O Cristales Z Que no existen aquí, así que me da igual Ha aprendido Juego Sucio Hipercolmiño y Garra Metal Y Beso Dulce También También quieres aprender en algún momento Isofuerza, creo O Isoguardia o algo así, no sé Si no tiene otros movimientos Es porque no Porque no merecían la pena ¿Vale? No tengo mucho más que decir Y como dije al final del anterior capítulo He vuelto a capturar De forma diferente A estos dos ¿Vale? Al Wevil Y al Larvesta Tirador Creo que sigue igual Con planta feroz de imitación Bueno Solo que ahora la naturaleza Es algo más útil Potencia en ataque No como la otra que Diminuía el ataque Y subió el ataque especial Creo No sé Una mierda Sigue con gacheo Y Sunny Y Sunny Que lo tuve que capturar En hembra Porque sí Y tiene resquicio A diferencia del otro Que tenía ¿Qué era? ¿Presión? No sé Otra cosa Tiene diferente naturaleza Y tiene Aquacola Creo que es porque Tiene más nivel Que el otro Creo que capturé En vídeo Así que Los otros dos Siguen igual Así que Nada Y con esto Voy a Bueno A seguir hacia adelante Ya creo que Me está quedando claro Que no debo Meterme En rutas Que no sean importantes Como la ruta 14 ¿Hay objetos por aquí? No Por ejemplo La bahía arenisca Que podría explorarla Y subir un poco más de nivel Pero es que me da igual Porque el líder Del próximo gimnasio Está a nivel 45 48 Y no quiero tampoco Colarme Así que Nada ¿Quién va primero? Por cierto No me nada Pues nada Allá que voy No me jodas ¿De dónde sales? Vamos a probar Que tal Estamos Venga En tu vida Fuera Que me acordaba Ay Una lista Fuera Un captur Ok El 39 Bueno No pasa nada Tengo Tengo notas llamas A ver Sente Dios Ahí va Crítico Por toda mala Llamas Maldito cactus Con patas Mira Es tipo fuego Vale Cambio de color Ahora es tipo fuego Yo que tenía De agua No sé Pero tiene Sentencia Saco a cascaroni No No, no Es absurdo Es absurdo Te hago Tienes para el lodo ¿No? ¿Qué? ¿Lo ha tirado? Todrio Pero que leches Ok Esto cambia un poco Las cosas No tengo nada De roca Ni de eléctrico Pero tengo de hielo Nah Pero no voy a sacar Eso todo ahora Si saco a T-Rex Y lo confundo ¿Y eso fue algo sucio? Puede estar bien Yo lo veo Ahora tiene Eh Un certero Alguna mierda así ¿No? Brecha negra Venga Y me duerme Ala Pues lo he dicho Voy a intentar confundirlo Joder Venga Te he emocionado Menos mal que estoy de roca Bueno Pues nada Llama fusión Pero que coño Vale Me despierto Te confundo Y juego sucio A ver si no me la lía Toma Bien Wow Que pobrequito Y si hago garra mental Y me he hecho el ataque Bueno es que otra confusión suya Ni fuego sucio Venga Ah que se aquí De verdad Casualidad Ahora veis Se le va la confusión Que dices Lanza mugre Llama fusión La gracia es que creo que me pueden venenar Pero si no fuera porque estoy dormido No me preocupa A ver Beso dulce Muy bien Cierto Bien 75 de precisión Si, si Venga Confuso Y no me fío Muy bien Y no me fío mucho De lo que puedo hacerme Podría sacar a cascarón Pero es que tiene Llama fusión Llama fusión Y no zambule Mira voy a esperar Que la confusión Haga efecto Y que se golpee No ¿Qué? No, 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 no En serio Ahora me haces eso Ahora Pues nada Basta ya más tío Deja de dormirme Maldito dodrio Estás tocando la laboral tío Confúndete Pégate Bien Ahora Despierto Venga ¿Qué? Absorbe fuego Casualidad Pues pues tóxicas Dios mío Fuera Ahora Me voy a cagar En tu estirpe Es que dame corto Que sigue con la zamura Encima Despierta Dolmen No le quedan las zamuras Ya no Creo que no ¿Quieres despertar O te dolmen? ¿Cuántos pepés tenía? Cinco ¿Verdad? Bien Ala La moda Tigazo Venga Me cago en la Ay Qué asco de dodrio Tío Yo quiero ese bicho Madre mía Mira ¿Sabes qué? Te digo A la mierda A la mierda Ok Wow Es lo mal que no se me cace Joder No tiene nada físico Ya Voy a meditar Sentarme el ataque Dodrio Te odio Dodrio Te odio Ay Dios bendito Drio Y es que no me hace otra cosa Porque no Tiene otra cosa Joder 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 Hermano Joder Tío Tío Venga ya Por favor ¿Qué es esto? De verdad Alarido Mira Voy a sacar a Pompa Y hacerle alarido Yo que sé Estoy un poco ya Hasta los huevos De este dodrio ¿Vale? Fijaros los dos No pasa nada No le quedan ya más fusión ¿Le baja? Velocidad no Sí Alarido Si no fuera porque puede dormirme encima Es que tío Menudo Bicho más tocho Cheto Y porque Pompa Tiene muchas veces especial y vida Que si no Despierta alarido Que me quite poco al menos Dios No le quito una mierda Pero le debes aguantarle ¿Cómo que? En serio O te bajo más el ataque especial ¿Cómo te ir con el dodrio? Joder con el dodrio Joder con el dodrio Y no falla 80 de precisión Los cojones Dios Ya quisiera yo Que Squax hubiera Acertado todas las brechas negras Así Jesús Me hace más disparo Porque es que no Tiene otra cosa Bien Despierta Ya van Tres veces O cuatro No lo sé Hago surf Puto dodrio Macho Bien Bien Por favor Dime Es una mierda Igual Menos mal Por fin Falla Joder Una cosa Cuando utilice combate No No Es que Cascarón No puede atacarle Es que la broma No puedo sacar a Cascarón Oye si Saco a Ray ¿Había algún bicho Con ataques de agua? Creo que no Ahí No mira Voy a hacer surf otra vez Y si me hace What? ¿Pero hay que dar precha en tegras o qué? Ok Yo sigo Madre mía Por el combatito El combatito No uses otro Por favor Vale Creo Y ya se muere ¿No? No Se ataca a Ray Vale Adiós Dodrio Leñe ¿Qué? Espera D Me estás Me estás jodiendo Espérate Estás de bro ¿En serio? Tenía el truco activado Se supone que solo funciona con Con Eh Vale Perdonad el corte Pero es que se me ha olvidado Que tenía el truco de experiencia activado Y cuando Pompas Se ha cargado Al Dodrio Ha ganado 60.000 de experiencia Y no es plan Así que vamos a ir rápido Lo malo es que ahora sé lo que tiene O en parte A ver Me he quitado al Aterres del equipo Porque Oye Porque no es justo que Que ahora sepa lo que tiene Y que me lo he matado Y bueno En fin Me he metido el crítico igual Creo que es esto Mira voy a hacer una cosa ¿Soward de qué es? Me parece No me digas que Me parece que me ha jodido la La defensa un poco Solo un poco Toma Ahora es tipo tierra Wow Y aún así le he quitado eso solo Mira tú Lanza ya más Si tengo suerte al menos El cactus morirá fácil ¿De verdad? O bien Vale No pasa nada ¿Por qué hacer eso Guardia? Adiós Vale Me agarra para el normal Joder Es que macho El dogrio del infierno Pues mira Voy a sacar a Rain Venga Porque como tiene llama fusión Y con la llovina Reducirá la potencia Eso es Empieza a llover Cambio A eso todo No sé Me parece bien Sigue haciéndome la misma puta mierda De la brecha negra Vale Que tiene alza mugre Es verdad Danza mugre físico Si saco a pompa Me la mata Yo espero Una llama fusión Vale No una brecha negra Va a sacar a dormir Porque es que con el lanzamugre Tengo miedo Vale Mira Ahí está Te quedan cuatro Creo Vale Lo aguanto bien Lo malo es que tiene A sobre fuego Y es tipo volador Un momento ¿Y los pinchos? Aquí es volador Idiota Que no lo afecta No me hacía una mierda Vale Voy a curarlo Me espero Un discaro lodo O llama fusión Brecha negra Me cago en tú Madre mía Con el combate Debería usar truco Pero es que no Me conviene ¿Vale? Se dio a base de latigazos Hasta que se muera Mira Tú hazme llama fusión Idiota Que está lloviendo Ahora me quito una mierda Bien Hazme lanza mugre Anda Eso es Apenas Amor Es físico Lo aguanto bien Despierta Te duerme ¿Cuántas lleva? Tres o cuatro No lo sé Cajo Wow Normal No se pica Dormen no tiene ataque Uy Menos mal que ha fallado Me cago en la net ¿Por qué fallas? Dormen Lo sabía Es que lo sabía Tío ¿Va a fallar un turno? No Al siguiente no Es decir Ha fallado un turno No te creas que iba a fallar Al siguiente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien Ha fallado Al menos Menos mal Es que no Venta de precisión Macho ¿Se ha quedado Sin llama fusión? Creo que sí Ah no Me quedaba otra Bien En la ticazo Te lo comes Está jodida Me cago En la brecha negra Dios Qué peligro Un dodrio Con brecha negra Bueno Al menos puede fallar Al menos Bien Al menos No es espora Tiene que ser espora Y ya Creo que Mejor me callo Porque la espora No falla Y esto no está fallando Tampoco Eso es Tírame eso Cuando estoy dormido Idiota Oh Oh Joder con los críticos Macho Ojalá te mueras Yo menos creo Bueno Será algo Todos los lanzamugres Creo Creo Voy a sacar a bomba Y si muere Que muera El amor Me cago En tu putísima madre Es que me cago En todos tus muertos Por partida Doble Triple Cuádruple Game to play Basta de brecha negra A la mierda A la mierda Joder Que no Dormido Deja de dormirme Deja de dormirme Maldito Bastardo De mierda Maldito Maldito kiwi Maldito kiwi Mutante Bien Dos Es que no Es que no falla 80 80 Los cojones Tío 80 De precisión Y una mierda Bien Crítico ha sido eso Sigue Menos mal Me ha fallado Gracias A surfear Dime por favor Que se han agotado La brecha negra Adiós Adiós Joder Que asco De bicho De verdad Wow Está Bueno Bueno Que queda el inicial Vale Que tiene Lategazo Este que tenía Adolme No puedo sacarlo Está Está Estiritando de vida Aunque No Siguen los pinchos Tiene lategazo Pero Dormen Tiene mucha defensa física Y entre lo que pueda aguantar Más la piel Más el casco dentado Más el veneno Voy a sacar a Dormen Voy a sacar a Dormen Lo voy a curar Y espero Que no me dé ningún Crítico inesperado O me fastidia la vida Eso El veneno Te lo comes Leche Por favor La leche Salva vidas Madre mía Con el combatito Raya aurora Vale Pues se ha empeorado Veneno Disparo lodo No me hagas eso Hazme lo otro Hazme el lategazo O yo que sé Cualquier otra cosa Es muy raro esto Debería haberme hecho ya Latigazo Si lo tiene Bueno Eso O es que es muy tonto Cuento contigo Calte El tecato Seré más rápido Ahora le bajo la velocidad Tres veces Si soy más rápido Y le hago latigazo Igual lo mato Igual Tengo 41 Ahora me fijo Vale Pero ¿Cómo es de rápido Cascarón? Rayo aurora Rain es tipo Volador No No sé si cambiar O curarlo Lo voy a curar Lo voy a curar Porque no me fijo Una mierda De este Maldito ciervo Auxilio Subida de defensa Ah que se cura Venga Tienes fe Colega Tienes puta Y jodida fe Bien Soy más rápido De verdad En serio Dormen Y porque no me está bajando El ataque Que si no ya Por fin Aciertas Tío Esto es un problema Esto es un problema Así de fácil Te lo digo Si la atinas otra vez Creo que Creo que lo matas ya Creo O no El veneno Por favor Acierta Muerto Adiós Dios Tío Menudo Tochaco De 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 El 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 Muchísimo Parece que ya no tiene latigazo O matadas a alto alta Lo cual siempre es bueno Es que no quería sacar a A cascarón Vale A lo mejor tenía Yo que sé Algún ataque tipo siniestro O de fuego Y me lo mataba fácil Vale La idea La idea es que O sea La coña Es que Me hice ahora con el combate este de mierda Vale ¿Tú quieres algo? Eh La idea era explorar esta ruta y capturar algo Era el plan Vale Pero no Es más Voy a Eh Voy a sacar a pompa Y voy a capturar algo porque el cobalion sé que es un golem Dios ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Fuego Fuck Bueno Bueno Que tiene paralizador Flaron ahora Venga que sí Tío Ya estoy paralizado Déjame Sigo con chispazos Vale Eso es normal Wow Ostiana Puede que tenga colpideño Y golpea un brío No puedo capturar de Flaron Ya tuve a un Flaron Joder ¿Ahora qué? Es el Flaron Lamer Déjame A ver Deja que este pase Pues vaya suerte La mía Quieres entrar Vaya suerte la mía Colega Va a seguir con pompa Pero yo que sé Como me saco otro Flaron ya A ver Ruta 13 Por favor Algo que no sea Algo nuevo ¿Vale? Algo nuevo Ya tengo un Carroblast Ah no ¿Eh? ¿No había que hacer un Carroblast? No quiero un Carroblast Tío No me gusta Carroblast No No puedo evolucionarlo ¿Necesitas el MED? Bueno No sé Porque Porque creo que El El tema Evolución por intercambio Está cambiado Pero no sé De qué manera Afectará a este Va a hacer el agredido Yo que sé Mása cósmica Teniendo en cuenta Que evoluciona A Skabalier No está Nada mal ¿Eh? Evolucionará por nivel Tendré que probar Pero es que Pero es que es otro pincho Es que es lo que Sin crorroido Inútil Es que no quiero Más bichos Tío Un tipo eléctrico Estaría bien Sigue con eso Carga tóxica Bueno Puede hacer combo Con Con las púas tóxicas De dormir Pero es que No tiene ataque especial Que sepa No sé Master bomb A ver Por tu honor Caballarete No tienes honor Por lo que veo Superball Creo que sé El golf lobar Es un carroblast Tío Hembra además Vale Bueno Pokémon bocado Tipo pincho 0,5 metros 5,9 kilos Se recibe Una descarga eléctrica Durante un combate Contra un shellmet Puede evolucionar Se desconoce el por qué Qué cosa más falsa Es mentira Es totalmente mentira Que lo sé yo Que evoluciona Al intercambiarlo Con un shellmet En fin ¿Cómo llamo? ¿Lansing? Sí, Lansing Yo qué sé Si por algún casual Evoluciona A Skabalia Sin necesidad De un shellmet Puede estar bien ¿Vale? Y seguramente Lo cambie por Bueno, seguramente Probablemente Lo cambie por el otro Por el Por Cascarón Pero ni puta idea Se me han metido En el equipo además ¿No? Sí, está en el equipo Tiene resquicio Daña al agresor Que le ha dado El golpe de gracia Bueno Mundo gélido El ataque de Kuren ¿Pero qué dices? Eso sin nada De ataque físico ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Más defensa De velocidad menos Eso creo que está bien Si consigo evolucionarlo Lo he dicho Pero es que tengo Muchos bichos Ya en el equipo Con este Ya son tres debilidades De fuego Y tengo debilidad De bicho Uno solo Voy a tener que sacar A Dumb Dog ¿En serio? Bueno De momento Guardo a Lance Aquí Y ya veré Qué hago Para el próximo capítulo Que grabaré Ahora mismo Así que Yo me curo Eso Y rezo Porque no se me mueran Más bichos De ahora en adelante Porque en serio El El ¿Cómo era? El El Rampardos Estaba bien De todo lo que cabía Pero no sé A ver Teniendo tanta debilidad O sea Es que Lo he dicho Me iría mejor Si pudiera capturar No sé Algún Pokémon Tipo eléctrico Volador No Volador no Yo qué sé Algún tipo que no tuviera ya Es que Todo lo que me sale Son o bichos O siniestro Y no es plan No es plan No sé Ya veré Qué hago Total No me enrollo más Ojalá os haya gustado El vídeo Que haya servido para algo Que os haya Bueno Que os haya gustado De ese combate tan duro Contra el Cabrón de Folagor En serio Maldito chetazo de mierda Sobre todo De todrio Y nada Que nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!